Y vamos a hablar ahora con quien ya es precandidato a presidente por la izquierda, por el Frente Izquierda, que es Gabriel Solano, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, por el Partido Obrero. Gabriel, Jorge Rialde de Radio 10, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Bien, bien, bien. Bien presentado, sos precandidato, ¿no? Muy bien presentado, soy precandidato a presidente, nominado por mi partido, soy una propuesta de Frente de Izquierda. Bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás viendo esta vuelta política? Recién hablaba con Pichetto, empezamos a hablar de la juventud y todo, y él decía que hay un fenómeno de corrimiento hacia la derecha. Cuando la, digamos que la rebelión siempre fue de izquierda, Gabriel, ¿qué está pasando? Mirá, es un tema, obviamente, a abordar. Yo pienso lo siguiente. Primero no tengo claro la magnitud del fenómeno, no te quiero hacer sincero, ¿viste? Todo el mundo dice la juventud está con mi ley, es así, veremos. Yo no lo tengo todo claro, pero prefiero, si hay un colega tuyo hace un ratito, prefiero crearlo para combatirlo y no quedarme tranquilo con que no, ¿me entiendes? Bien. Me parece más sabio cuidarse de salud y enfrentar el fenómeno. ¿Por qué puede estar pasando esto si es que está pasando? Todo tiene que ver con lo siguiente, hay mucha bronca de la gente, mucha bronca. Una bronca que es completamente legítima, justificada, que el país está hecho pelota, el amor que está hecho pelota. Sí. Donde vos quieras, sobre lo que vos quieras mirar, de puro económico, social, estructural, es un país que está destruido. Los pibes más, un pibe hoy para laburar, difícilmente consigue un laburo en blanco, con un jugaporte jubilatorio, con obra social. La situación social es insoportable para un pibe. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Muchos les dicen lo siguiente, ¿hoy quién nos gobierna? Nos gobierna un gobierno que se dice progresista. Y si vos querés, hasta de izquierda. Entonces lo que sucede es que dice, bueno, si la culpa es de un gobierno de este tipo, vamos para la derecha. Que no es una especie de contrarreacción, ¿se entiende? Yo lo veo en ese sentido. Entonces también hay que tener en cuenta muchas veces, no solamente que un gobierno asume con determinadas banderas que parecen buenas, no las cumple. Tiene dos efectos negativos. Por un lado, que el pueblo vive mal, pero también genera una desilusión política. La desilusión política es aprovechada por este tipo de oportunistas como Mirai, que lo considera una persona nefasta. Les repito, nefasta. ¿Por qué? El planteo de Mirai es peor que lo que tenemos hoy. En cualquier variante, él está explotando con determinada habilidad este fenómeno político que existe, ¿no? Sí, Gabriel, presentame a alguien que crea que te gobierna de izquierda, de verdad. Porque de izquierda no tiene nada. Nada. Pero bueno, a ver, ahí estás en frente de todos. Se llama así, ¿no? Yo se lo puse yo el nombre, se lo pusieron ellos, para que nadie me acuse a mí. Se llama en frente de todos porque están todos. Está Alberto, está Massa, está Cristina, están los gobernadores, está la CGT. Y cuando sumieron, venían a dejar atrás el ajuste macrista, hablaban de la patria grande de América Latina. Ese tipo de planteos, a eso me refiero, ¿se entiende? Claro, claro. Planteos que se explotan de ese ángulo. Entonces, la derecha está explotando esto. A tal punto, este gobierno es un fracaso, que podría ocurrir, y posiblemente ocurra, que termina ganando otra vez el macrismo. Lo cual es nefasto, porque entre el 2015 y el 2019, lo que han hecho es terrible, desde el punto de vista económico, social, la vuelta al fondo monetario, todo esto, pero, sin embargo, se están valiendo de esta crisis para poder explotar una desilusión y querer volver. Entonces, la izquierda, que es lo que a mí más me importa, y a eso apunta el lanzamiento de mi candidatura y todo, tiene que ponerse las pilas. O sea, la izquierda no puede ser una izquierda que se limite a dos años sin elecciones y reclamar un voto para tener dos diputados más, tres diputados más. Ahí quería ir, ahí quería ir. ¿Por qué tan blindado en centro-derecha está este país? Para no tener nunca un gobierno de izquierda. Digo, porque yo miro hoy, miro Chile, Boric, bueno, lo podemos discutir, pero de izquierda. Petro en Colombia, Lula en Brasil. Hay movimientos de izquierda que tienen posibilidad de llegar al poder. Acá nunca sentimos, yo tengo 60 años, que hayan tenido la posibilidad de ser poder. ¿Por qué se quedan en eso que vos acabas de decir? Y estamos para dos diputados. Bueno, porque yo creo que en Argentina, que es un fenómeno dinámico, tu pregunta es interesante, porque yo creo que en buena medida ocurrió que el peronismo ocupó ese lugar. Exacto. El peronismo vino a ocupar ese lugar político, es decir, nosotros representamos a los trabajadores, no de la izquierda. Los sindicatos son de Perón, no de la izquierda, ¿se entiende? Sí. Ahora, ese fenómeno, y de la juventud lo mismo, ese fenómeno, yo creo que está retroceso de hace mucho tiempo para acá, de hace mucho tiempo para acá, porque vos te das cuenta que... El macrismo, cuando ganó en 2015 Macri, ganó también Miguel de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, que el año pasado ganó en la Provincia de Buenos Aires el macrismo. Es decir, el peronismo está retroceso, y por izquierda, quizás lo más interesante que hubo en las elecciones de 2021 para el frente de izquierda, fue en las votaciones importantes de la Matanza, de Moreno, de Merlo. Lo que es que por primera vez la izquierda tiene concejales, lo que es que han blindado para la izquierda, ahora estamos presentes ahí. Y eso se debe a un gran trabajo de base, de las barreras populares, de los movimientos desocupados, de los sindicatos. Para mí, el futuro nuestro está ahí. Y nuestra participación electoral tiene que estar, sobre todo, destinada a fortalecer esa alternativa política. Por eso no puede ser una cuestión de ir a explotar, digamos, los diputados. Porque si queremos dos diputados más, nada más. Somos una casta de izquierdas, ¿entiendes? Estoy de acuerdo. Que hay tanta bronca, y ya, ustedes quienes dos diputados son como la casta de izquierda. Y eso no es lo que queremos. Porque hasta incluso, si vos revisás la historia de los movimientos obreros en todo el mundo, son de izquierda. Salvo en este país. Y es verdad, el peronismo fue inteligente y levantó esa bandera. Pero tampoco, vos fijate que en todo el mundo son de izquierda. Lógico, acá te agrego, el peronismo es también la dictadura. Sí, la rompió todo, es cierto. Bueno, cuando los trabajadores estaban superando el peronismo en el año 75, 76, vino la dictadura. Mató 30.000, ¿entiendes? O sea, tampoco hay que olvidarse de este hecho. Y no fue solamente, vino la dictadura, había sido enganía. O sea, también la dictadura, cuando los fenómenos de contención política fracasaron, vinieron con la... Sí. Con la picana, ¿entiendes? O sea, hubo un aniquilamiento físico de la vanguardia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Gabriel, en los 70 la izquierda era fuerte. Se hizo el cordobazo, el viborazo, Citrax, el Tram. Teníamos todos en esa época. Por eso te digo, la izquierda era muy fuerte. Claro. Lo que vos decís, viborazo, cordobazo, rosayazo, todo. Y el peronismo no lo pudo parar. Lo trajeron a Perón, que lo tuvieron progipto, tantos años afuera. Lo trajeron por el cordobazo, a ver si paraba eso. No pudo, vino la dictadura con viniera y papera. Sí, sí. Y eso solamente lo puede hacer de la izquierda. Queremos un programa de ese nivel, de esta naturaleza. Pero por ahora son una aspirina. No, bueno, sí. De punto de la electoral somos una fuerza todavía reducida, aunque creciente. Pero nuestro fenómeno más fuerte es cómo organizamos al pueblo. Claro. En las luchas. Y la izquierda tiene que estar metida en eso. Por eso tenemos un debate también de qué izquierda necesitamos. Yo dije, no queremos una izquierda like. No queremos una izquierda like. Claro. Queremos una izquierda que perique, que se plante. Eso nos parece fundamental. Bien, bien. Ojalá, ojalá. Digo, por eso a mí me llama mucho la atención lo de la juventud. Digo, nosotros éramos jóvenes, éramos de izquierda. Era la lógica. Pupu, no había. Mira, este año, este año, ahora salió una novedad. Dale. En unos días sale un libro mío. Ajá. Lo diste a Planeta, bueno, estoy a ver, espera que salga. Que es el balance de los 40 años de democracia en Argentina. Ajá. Bueno, ha sido un fracaso, Jorge. Tenemos que animarlo a decirlo. No para defender la dictadura que habíamos compartido siempre. Pero ha sido un fracaso. No le vamos a dejar la crítica al sistema a Mireille. La crítica al sistema la va a hacer izquierda. Sacando las conclusiones de por qué esto. Así que cuando tenga el libro te lo voy a mandar. Dale. Entre eso después es una opinión tuya también. Me encantaría. Acá mi compañera Nazarena te quiere hacer una... Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? De lo que se critica esta gestión particularmente es que por ahí se han perdido, ¿no? En ideales o en discusiones palermitanas, ¿no? Para decirlo rápido. Y se desconectaron, ¿no? Finalmente de la realidad que está pasando y de las quejas de todos los días. ¿No te parece que esa crítica también se extiende a la izquierda por parte de los detractores del movimiento? ¿Qué decís al respecto? Sí, pero ahí no la consigo justificada. Mirá, yo estoy en Mendoza. Estamos hablando. Está la fiesta de la Vendimia. Están todos los políticos acá en Mendoza. Yo voy a mañana por ejemplo una contramarcha con los obreros agrícolas. Me estoy haciendo una reunión a Maipúa reuniendo con los trabajadores que están en la bodega. Que jamás se van a comprar el vino que ellos producen, ¿me entiendes? Jamás. Con un vino que venden le pagan a siete. Nosotros estamos conectados con eso. Entonces, obviamente, nuestros adversarios nos van a criticar. Yo le doy derecho a mi adversario a que me critique en esa consistencia de la política. Pero la izquierda está jugada en la lucha popular. ¿No van a ver en un acampe desocupado? ¿No van a ver en una bodega con los trabajadores? ¿No van a ver en esa pelea? Entonces, vamos a tener que esto darle más fuerza, más vigor, más consistencia. Y hacerlo todo juntos. Esta es nuestra idea, ¿no? Gabriel, un gustazo hablar con vos. Te mando un abrazo. Abrazo, Jorge. Hasta luego. Gabriel Solano, ¿eh? Charlo con nosotros. Y sí, una charla sobre izquierda. Perdón.